A huevo, viejo Y pura fuerza regida, viejo Los chavalos desarmados de pocos amigos Sangre de empresa y los hijos de negocio Con escuela de mi pala, la caña del mal boro Todo ha salido fácil, pero con paz así es el show ni moro No hay de qué quejarse en esta chamba, no es pesada Rara la vez que se ocupa, no ven un dedo Testando las camadas, agregamos miedo Así es la vida de un patrón, es el chico de siempre estar bien contento Hace unos años me quitaron a mi viejo No soy conocido por hablarme de violino Teo por mi madre, ya que me juego los dedos Mi hermana, mi hermana, mi esposa y el que viene en el camino No hay de qué quejarse en el camino No hay de qué quejarse en el camino No hay de qué quejarse en el camino Si se ocupa por la que huelen aviones Si no hay de otra como topos hay que cruzar la torreia Si se la del viejo en la cañita del mal boro La sexo y la canción No hay de qué quejarse en el camino No hay de qué quejarse en el camino Gracias a eso No hay de qué quejarse en el camino No hay de qué quejarse en el camino Desde el negocio siempre viene la familia Y acá el Alimento vamos a ver a qué pita Y acá la azada los domingos de casita Su dos niños así como mi padre siempre lo me pedía A huevo ¡Gracias! ¡Gracias!